¿Quién más folclora que quiera cantar y los gustos de las canciones que queremos tocar? En cambio con el propio F, podemos aprender otras notas, otras... 3.50 minutos. Vamos a ir. No, pero ahí te estoy avisando. Ya, pues el viernes entonces, las 4. 10, de 7 a 10. ¿De 7 a 10? Sí. Con excepción de este pequeñito que hoy día fue invitado. Si acaso quieren participar hoy día, participen. Muy bueno, muy bueno el trabajo de los niños, de los adultos. Ha sido genial, han entendido el mensaje por lo menos. Participaron como 5 adultos, tenemos 1, 2, 3 activos. Hemos tratado el tema de la identidad, que es un tema muy sensible, complicado. Y sé que lo han afrontado muy bien. Supongo que el taller ya terminó. Y ahora estamos haciendo algunas sesiones, porque ellos están prendidos todavía. Juanito, retrató a su papá. Pero acá le toqué el tema de que él, para rellenar la parte de la ropa de su papá, quisiera, dentro del contexto de cuánto conoce a su papá, qué cosas le gustan a su papá. Y mira, a su papá le gustan los palafitos, de hecho. Le encantan los palafitos. Le encantan la música, miren. Mujer Chona, está esperando su bebé. ¡Ay, qué tiene bebé! Los cisnes, la cocina, me encanta la vegetación, las iglesias. Y el mato, porque me crié cerca del mar. Rosa huyó. Desde el día que empezó el taller, ahí comenzó. Lo que más me impresionó, digamos, fue el hecho, primero que nada, que esta población se haya ganado así, digamos, entre comillas. Pero ya yo participo y me puse a participar, porque en realidad la cultura es necesaria, o sea, es un derecho. Marina Cárdenas. Conocernos con nuestras demás compañeras del taller y también nos ayuda mucho en la parte emocional. Es bueno, digamos, porque podemos descansar en el mismo taller. Una ley de la vida. Soy profesor de enseñanza media, me dedico a la historia y soy músico autodidacta ya bastante tiempo. Cada lunes y cada jueves, que son los días de los talleres, venimos con bastante disposición al trabajo. Y nosotros tratamos de transmitirle eso a los asistentes y por eso tenemos tan buena acogida también, de parte de ellos. Trabajamos de esa manera, también rescatando mucho el conocimiento que tienen las personas, ya, asumiendo que este es su territorio y estamos trabajando en torno a esos intereses. Esta es la parte donde, bueno, en el fondo concluye todo el trabajo que hemos hecho en estos dos meses. Yo soy 10. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.